hola cómo están les quiero dar la bienvenida a mis vídeos de youtube de huerta orgánica y plantas estamos en julio acá en buenos aires planté sembré unas semillitas de lechuga que ya está empezando a salir después las tengo que trasplantar ese es el periodo para sembrar algún tipo de lechugas tengo algunas lechugas grandes que me han quedado y que crecieron pero pocas van creciendo de a poco poco a poco espero te haya sido de utilidad te invito a suscríbete a mi canal y compartir mis vídeos nos encontraremos próximamente en esto que hemos dado en llamar huerta orgánica y planta